En el marco de una visita a Washington, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, se reunió con altos miembros del gabinete del presidente Donald Trump para repasar la agenda bilateral, en especial la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Durante su encuentro con el secretario de Estado, Rex Tillerson, el funcionario estadounidense, agradeció a Videgaray la ayuda a México a Texas con motivo de la devastación causada por la tormenta Harvey. Muy generoso de México de ofrecer ayuda en estos momentos tan desafiantes para nuestros ciudadanos en Texas. Videgaray respondió a Tillerson que no había nada que agradecer. Estamos aquí para ayudar. Somos vecinos, somos amigos y eso es lo que hacen los amigos. Videgaray, el secretario de Economía y el de Fonso Bajardo se reunieron con Wilbur Ross, secretario de Comercio, Robert Lighthouse, representante comercial de la Casa Blanca y con Jared Kushner, asesor especial de la Casa Blanca. Durante su visita a Washington, el jefe de la diplomacia mexicana salió al paso a la amenaza del presidente Donald Trump de iniciar el proceso de terminación del Tratado de Libre Comercio si no avanzan las negociaciones en beneficio para Estados Unidos. Si el presidente Trump cumple con esta idea de iniciar el proceso de salida del TLC en la mitad de las negociaciones, ¿México está dispuesto a continuar en la mesa? No. Creemos que la negociación tiene ya un proceso, ya estamos en una renegociación, es una renegociación, por supuesto, que nos tomamos muy en serio, es una renegociación constructiva y creemos que no sería la ruta correcta o una ruta viable dar por terminado el tratado. No obstante, Videgaray externó su optimismo, luego de sus encuentros con los miembros del gabinete de Trump, incluidos sus negociadores comerciales, de que las negociaciones pueden ser positivas tanto para México como para Estados Unidos y Canadá. Si el resultado de las negociaciones no es benéfico para México, por supuesto que México no habrá de continuar, pero creemos que podemos llegar a una buena negociación para México y también para las otras partes, pero no estamos ahí todavía. Al cabo de esta apretada agenda de encuentros en la Casa Blanca y el Departamento de Estado, el canciller Videgaray y el secretario Ojardo regresan a México para participar en lo que será la segunda ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio del 1 al 5 de septiembre para luego continuarlas en Canadá y más tarde regresarán a la ciudad de Washington. Desde la corresponsalía de Notimex en la capital estadounidense, José López Zamorano.